Señor, te dé respeto trabajar ¿Qué pasó, mi muchacho? Supe que se la rijo Así dijo aquel viejo, y su nombre preguntó ¿Qué pareces a un amigo? Sí, señor, soy Javier Díaz ¿De quién dice soy su hijo? Pero a mí me gusta ganarme lo mío con testón Y ahí cambió su destino Y cállese la greña, compa Irving Y por el ritmo norteño ¿Hay otro? Y así suena la ventaja Estos sí son corridos, compa ¡Jajole! Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxacán Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Y su amigo es colombiano También grandes sinaloenses En las luchas y cofuentes Lo querían por ser buen gallo Y este yerno fue un hijo